Mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió Libre, libre, Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle, para adorarle Libre me hizo el Señor Libre, libre, Cristo me hizo libre Para alabarle, para adorarle Libre me hizo el Señor Y cantaré, alabaré, cantaré, alabaré Gloria a Dios, cuando los cielos se abrirán Junto a mi Cristo yo estaré Cantaré, alabaré Gloria a Dios, y cantaré, alabaré Cantaré, alabaré Gloria a Dios, cuando los cielos se abrirán Junto a mi Cristo yo estaré Cantaré, cantaré, alabaré Gloria a Dios Solo Dios, hacia el hombre feliz Solo Dios, solo Dios, hacia el hombre feliz Solo Dios, la vida está Todo se acaba Solo Dios, hacia el hombre feliz Solo Dios, hacia el hombre feliz Ninguna religión, podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús, no lo puede ser Ninguna religión, podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús, no lo puede ser Gríndete a Él, gríndete a Él Gríndete a Él, gríndete a Cristo Salvo serás Convierdete a Él, convierdete a Él Convierdete a Él, gríndete a Él Tu salvo serás Gloria a Dios Aplazos para nuestro Señor Jesucristo Campaña por el 29 aniversario de nuestra sede nacional en Chosica del Norte a la victoria Hoy viernes 17 de diciembre de este año 2021 estamos dando ese inicio a esta campaña gloriosa campaña por el 29 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha Y vamos a seguir contentos, gozosos alabando al minuto nombre del Señor Hola Señor, oyente de la radio siendo las 7 de la mañana 7 de la mañana con 49 minutos estamos haciendo una transmisión en directo desde nuestra sede nacional Chosica del Norte a la victoria hoy viernes dando inicio a esta grande campaña por el 29 aniversario de la Iglesia Pentecostal a la Cosecha en Chosica del Norte a la victoria al Tour del Paradero Morante Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién viene? Y a su nombre A su nombre Seguimos cantando al Señor Dios está presente Dios está presente Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Su bendito nombre Dios está presente Dios está presente Todos alabemos Es Jesús quien cambió mi vida, es Jesús quien salvó mi alma. Todos hablaremos, su bendito nombre, todos hablaremos, su bendito nombre. Se va terminando, se va terminando el día de gracia, se va terminando el día de gracia. Se va terminando el día de gracia, todos alabando, con gozo, con alegría, vamos a la fiesta con gringo de gracia. Todos alabemos, su bendito nombre. Todos alabemos, su bendito nombre. Todos alabemos, su bendito nombre. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Por ti, por ti ha derramado su sangre en la cruz. Por ti ha derramado su sangre en la cruz. Víbrame, Señor, en la tentación. Víbrame, Señor, en la tentación. ¡Aleluya! Somos Iglesia Pentecostal a la cosecha. Realizando la campaña por el 23 aniversario de nuestra sede nacional. ¡Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza! ¡Cantemos todos al Señor por su grande misericordia! ¡Cantemos todos al Señor por su grande misericordia! ¡Gloriaremos al Padre! ¡Gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloriando por toda la eternidad! ¡Gloriaremos al Padre! ¡Gloriaremos al Padre! ¡Gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloriamos por toda la eternidad! ¡Si alguien te pregunta, ¿quién es la verdad? ¡Si alguien te pregunta, ¿quién es la verdad? ¡Dile Jesucristo, el mucho de Dios! ¡Dile Jesucristo, el mucho de Dios! ¡El va por el cielo a morir por ti! ¡El va por el cielo a morir por ti! ¡A salvar tu alma y hacerte feliz! ¡A salvar tu alma y hacerte feliz! ¡Si alguien te pregunta, ¿quién es la verdad? ¡Canta hermano, canta con alegría! ¡Si alguien te pregunta, ¿quién es la verdad? ¡Dile Jesucristo! ¡Dile Jesucristo, el Hijo de Dios! ¡Aleluya! ¡A salvar tu alma y hacerte feliz! ¡A salvar tu alma y hacerte feliz! ¡A salvar tu alma! ¡A salvar tu alma y hacerte feliz! ¡Vale Jesucristo! ¡Cont � entschieden! Y me habla de tu amor, tu palabra a un señor, el mal no enceque la piel, me da gozo y me da paz, y me habla de tu amor, hay promesas en el mundo aquí, pero todo señor, eternidad, hay promesas en el mundo aquí, pero todo señor, eternidad. Tu palabra a un señor, el mal no enceque la piel, me da gozo, me da paz, y me habla de tu amor, hay promesas en el mundo aquí, pero todo señor, eternidad, hay promesas en el mundo aquí, pero todo señor, eternidad. Pero todo señor, eternidad, hay promesas en el mundo aquí, pero todo señor, eternidad. Espíritu Santo, bienvenido es. 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 Cantemos todos unidos agradeciendo a Dios Canten todos dando gracias al Señor Aleluya, gracias Padre Santo Por estos 29 años que con mi iglesia apente con la cosecha Predicando tu palabra y demostrando tu santo poder Predicando tu palabra a quien es de un lugar Pese a la cosecha de grande poder Te amo Jehová, por naturaleza mía Te amo Jehová, por naturaleza mía Eres tú mi vida y mi salvación Eres tú mi vida y mi salvación Por naturaleza mía, por naturaleza mía Por naturaleza mía A ti te cantaré Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva A ti te cantaré Mientras yo viva Mientras yo viva A ti te cantaré Mientras yo viva Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva A ti te cantaré Mientras yo viva Mientras yo viva Un aplauso contento, alegre para nuestro Señor Jesucristo Alaba el iglesia, alábala, alábala el Señor Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos se gozan con esta fiesta con Cristo Jesús? Benditos del Señor Campaña por aniversario, 29 años cumple la iglesia Pentecostal a cosecha Predicando este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y demostrando el poder de Dios Gloria a Dios Todos estamos contentos, alegres y agradecidos de nuestro Padre Celestial Y de la obra de Dios, iglesia Pentecostal a cosecha Vamos a seguir con este gozo, esta alegría Alabando el bendito nombre del Señor Gloria al Señor Hoy viernes que estamos ya 17 de diciembre de este año 2020 Iniciando la campaña por este 29 aniversario Iglesia Pentecostal a cosecha Hoy viernes, mañana sábado, continúa la campaña a las 7 de la mañana Y domingo también a las 7 de la mañana Gloria a Dios ¿Y cuántos creen que estaremos viendo la gloria de Dios en esta estrella de campaña? Gloria a Dios Dios hace grandes maravillas en la iglesia Pentecostal a cosecha Seguimos contentos, alabanos alabanos al Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba. El disco de Galilea va pasando por aquí El disco de Galilea va pasando por aquí Y déjalo que te toque, déjalo que te toque Y recibe la decisión Y déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la decisión Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Su serenosa, su serenosa, maravillosa Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Su serenosa, su serenosa, maravillosa Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí A poder nacer, a poder nacer A poder nacer, a poder nacer De todo mi ser A poder nacer, a poder nacer A poder nacer, a poder nacer De todo mi ser De aquí se siente la presencia de Dios Canta, 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 canta hermano Canta con alegría Aleluya Visto, vive Iglesia, vente, casada, cosecha En su veintinero aniversario Aleluya, en el placer y nacional Siento el amor de la victoria Siento el amor que Dios me da Siento vos, siento mal Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Y siempre el pueblo El Espíritu Santo Siento vos, siento mal Siento el amor que Dios me da Siento vos, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Alkydamiento, alkydamiento Alkydamiento, alkydamiento Si venimos al Señor Alkydamiento, alkydamiento Akydamiento, alkydamiento El amor que Dios me da Siento el amor de Dios Manda el pueblo Anda Azul, anda los llores del Espíritu, bendito sea el nombre de la Azul. En el Espíritu estamos buscando un alivamiento, estamos pidiendo que bajen el poder, el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. Cristo nuestro amado, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase, donde sal amará, aunque la tierra pierde, podemos dejarlo. Aunque se traspase, donde la tierra pierde, podemos dejarlo. Este alivamiento, ¿quién lo apagará? 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 No, 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 no. Para mí el vivir es Cristo, hoy vivo yo, es Cristo mi venido, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Salúrame Señor con tu espíritu, salúrame Señor con tu espíritu, salúrame Señor con tu espíritu. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Miren con mi sentir, aquí en tu corazón, el fuego de tu espíritu, Señor. Yo soy el paraero morante, gloria al Señor.